Yo tengo mi hijastra que la crié desde chiquita, desde los 6 años, que el día 27 ahora de julio cumple 15 años y el sueño de nosotros, la familia, es hacerle algo, ¿me entiendes? Hacerle una reunión o hacerle un viaje, hacerle algo y la idea mía fue que para poder recaudar fondos yo hice un partido histórico en la Plaza Internacional donde se jugó dos selecciones, Uruguay y Brasil, en dos países al mismo tiempo donde yo decidí, es un recuerdo mío que es algo personal pero yo decidí leiloar esa medalla para sacar fondos para hacerle algo a la chiquirina porque se merece viene bien en los estudios, está en tercer año del liceo, nunca repitió entonces, digo, se lo merece, ¿no? Bueno, y esta medalla, que ya la estamos viendo en imágenes bueno, además de histórica, es única, los tienen, muy pocos tienen esta medalla no son los jugadores que estuvieron participando ese día y tú como árbitro Sí, la verdad que sí, la verdad que tienen los jugadores de Brasil los jugadores uruguayos y yo que fui el árbitro designado a ese evento y es histórico porque yo hablaba el otro día con una persona que fue árbitro internacional y me decía Luis, ni el mejor árbitro del mundo tiene lo que vos tenés dice, porque vos hiciste un partido histórico donde se jugó al mismo tiempo en dos países diferentes entonces, dice, nosotros nunca hicimos eso fuimos a varios países, pero nunca hicimos un partido así Además, recordá que en ese partido, entre otros, de León estuvo presente, estaba presente Cedré además de los quienes estuvo Cedrés quienes estaban jugando por Brasil, además, ¿no? Sí, la verdad que sí, estaba el goleador Carlos estaba China, que fue saguero campeón del mundo de América con de León por el gremio jugadores históricos que fueron campeón del mundo por la selección de Brasil y los uruguayos, ¿no? como Toni Gómez, que fue campeón nacional de América campeón del mundo, Hugo de León entonces, es algo histórico que yo hoy me siento feliz porque quiero realizarle algo a la chiquitina porque se lo merece la crié desde chiquita, es mi hija prácticamente es mi hija porque la crié Bueno, ¿cómo lo va tomando la familia también esta idea? y bueno, lograr ese anhelo de hacer, bueno, esa reunión ese momento especial, disfrutarlo y festejarlo Y bueno, sin palabras, la verdad que emocionó porque salió parte de él y la verdad, digo, sin palabras, sin palabras mismo porque, digo, él hace todo que prácticamente a veces los padres mismos dicen, no, no, no hacen entonces, digo, sin embargo, lo de él salió de él y me sorprendió, la idea de él me sorprendió realmente y tanto yo como ella quedamos sin palabras porque es una cosa sin palabras mismo la verdad que es un buen padre mismo Bueno, contanos un poco cuál es la idea que tenés vas a hacer un remate cómo van a ir llegando, digamos, las ofertas cuál es tu intención y cómo lo tenés estipulado, digamos para que vayan llegando esos, digamos, los aportes, los remates, las ofertas Sí, no, nosotros, yo voy a dejar dos teléfonos el teléfono de mi esposa y el mío la idea es que se sienta interesado a la medalla que haga una oferta porque un cumpleaños de 15 se gasta o un viaje también se gasta entonces nosotros lo que queremos es que la persona que esté interesada que se comunique con nosotros mi señora tiene la tarjeta de mi dinero y que si hacemos el negocio se puede depositar ahí y bueno, si querés paso el teléfono Bueno, vamos ahora, teléfonos entonces para hacer llegar las ofertas, ¿cuáles son? 098-605-691 es mi teléfono Bueno, ¿y el otro teléfono? El 092-360-157 ¿Reiteramos? 092-360-157 Ahí está, ahí reiteramos el tuyo 098-605-691 O sea que a esos dos números van haciendo llegar las ofertas tenés una fecha, digamos, como plazo final para ir recibiendo esas ofertas Sí, cuanto antes mejor porque ya cumple el día 27 ahora de julio y nosotros queríamos hacerle final de agosto o principio de septiembre que ya la pandemia va a estar un poco más moderada y ahí va a ser donde nosotros vamos a intentar hacerle algo Bien, bueno, vamos a hablar con la aniversaria antes ¿Tu nombre? Natalia Bueno, Natalia, cuando Luis te dijo bueno, tengo esta propuesta, esta idea ¿Cómo la recibiste vos? y bueno, en este momento tan especial para ti con esos 15 años Bueno, feliz y contenta porque no es mi padre pero sí quiso hacer una fiesta Además, una fecha tan importante, ¿no? que son esos 15 años, ¿no? Sí, 15 Bueno, sí, feliz quedé ahí con mi familia y todo Y bueno, que lleguen esas ofertas y que puedas cumplir ese sueño tuyo y de toda la familia en festejar esos 15 años Bueno, yo quedo muy agradecido con la gente del canal por habernos brindado este espacio y espero que la gente del interior del país o alguna persona que le guste las cosas históricas que se comunique con nosotros Nosotros no pretendemos mucho porque somos de una familia humilde Nosotros queremos hacerle algo que sea poquito, pero que sea bonito que ella pueda disfrutar ese momento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!